La dirigencia de Morena en Jalisco acusó al alcalde de Tlajomulco de Zúñiga de realizar presuntas campañas electorales con programas sociales. Hugo Rodríguez, delegado de Morena en el estado, señaló que buscarán impugnar un programa de empleo denominado Chamba para Todos que presentó hace unos días el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, debido a que se percibe como un programa con intenciones electorales. Entre las presuntas irregularidades que detectaron, Hugo Rodríguez señaló que la ley es clara y todo trabajo se debe de retribuir con moneda de cambio y no con fichas ovales para cambiarlos por artículos. Habla Hugo Rodríguez, delegado de Morena en Jalisco. Este programa de Chamba para Todos que tiene unos tintes, francamente, que deberían de revisarse, quiere pagar en especie a todos los trabajadores. Es una situación fuera de la Constitución y Morena está revisando cómo vamos a impugnar. El contralor ciudadano independiente Jorge Carlos Ruiz señaló que la intención del alcalde es ya que la forma de retribuir a los que participan en el programa social se transgrede a la Constitución. Tiene que ser laboral, lo está pidiendo el mismo gobierno que sea un trabajo y pudiera ser con una cuestión en pago en efectivo. Aunque sea un programa social es un trabajo que le está pidiendo y nosotros derivado de las notas y de lo que dijo el mismo alcalde es un trabajo. Por más que sea trabajo social, por más que sea alguna cuestión que quieran reactivar, no es la manera. Derivado de esto pudieran hacerse porque hay un recurso en moneda, pero por qué hacerlo hacia un tipo de negocios donde no queda claro cómo va a ser quien tenga el beneficio de tener ese tipo de tiendas. Las imágenes son de Ricardo Chavarín, señal informativa en Rizaldaña.